¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo nuevo de Cartagena en un puño. Hoy les voy a hablar de un horroroso crimen, bueno, varios crímenes ocurridos en el año 1948 y 1949 en la Diputación Cartagenera de la Aljorra. Para ello nos vamos a trasladar a plena posguerra cuando ocurrieron estos crímenes que al día de hoy son todavía un misterio sin resolver. La muerte, en horribles circunstancias, del matrimonio formado por José García Guillermo con Ginés Hernández Hernández y un año más tarde la de Josefa Navarro Nieto, conforman una de las páginas de la crónica negra más escabrosa que se recuerdan en esta zona, hasta el punto que estos hechos le han dado el sobrenombre del pueblo de Lacha, que fue el objeto con que se cometieron los asesinatos a la propia Diputación de la Aljorra. El 18 de mayo de 1948, en la calle Real de la Aljorra, José se encontraba leyendo el periódico mientras su mujer preparaba una taza de té en la cocina cuando todo ocurrió. Inadvertidamente, una tercera persona se introdujo en la vivienda. Al parecer, el individuo en cuestión recogió un hacha que había en la cocina y sin mediar palabra asestó un golpe mortal en el cuello del marido, de tal magnitud que prácticamente lo debolló, volviéndose a continuación sobre la infortunada ginesa a la que le clavó el hacha en la espalda. Con los dos cuerpos inertes en el suelo, los arrastró al dormitorio, los metió en la cama y a continuación desapareció rápidamente de la escena del crimen. Sobre las 12 de la noche, el sereno que hacía la ronda, se percató de que la luz estaba encendida y que la puerta se encontraba entreabierta, descubriendo los dos cadáveres ensangrentados. Pronto acudieron el médico, el cura y el delegado local de la falange, en compañía de la Guardia Civil, y un numeroso grupo de vecinos que no daban crédito a lo que estaban contemplando. Lo único que se consiguió fue que muchas posibles pruebas se perdieran en ese momento, precisamente algo que quería alguno de los presentes. Pasaron los días y las investigaciones para descubrir al autor no avanzaban. Esto acrecentaba el miedo en el pueblo. Todo el mundo parecía sospechoso. El móvil no se conocía, pues se descartó el robo. El poco dinero que había en la casa estaba intacto. ¿Un ajuste de cuentas? No parecía. Eran personas humildes y queridas y estaban fuera de cualquier controversia. Jamás se supo la causa por la cual José y Ginesa fueron asesinados. Pero en aquellos días, la policía sí tenía el deber de encontrar a un culpable. Poco importaba si lo fuera realmente. Y como no podía ser de otra manera, se detuvo a alguien, por sospechoso. Y alguien tuvo que pagar también el pato. José Hernández Cervantes, conocido en el pueblo como el Mosca Muerta, fue el elegido. Una chaqueta y una camisa manchada de sangre, circunstancialmente, fue suficiente para inculparlo de estos asesinatos. Y un interrogatorio, como los que se hacían en aquellos momentos, hizo que este pobre desgraciado confesara todo lo que hubiesen querido. Incluso fue publicada esa confesión en todos los diarios de Cartagena. Pero, con su escarcelamiento, las cosas no se iban a calmar en la aljorra. La gente tenía miedo. No reconocieron como culpable al Mosca Muerta. Sentían que el asesino andaba todavía por el pueblo. Así, el 15 de mayo de 1949, el mismo mes, la misma calle, y justo un año más tarde, Antonio Saura Rosique y Josefa Navarro Nieto, que eran dueños del local donde se encontraba el cine azul, que ese día se proyectaba la película El Caballero de Adverse, se encontrarían otra vez con la muerte. Mientras él se hallaba proyectando el fin, su esposa se arreglaba en su casa para ir a su encuentro. Mientras se peinaba, una sombra se abalanzó sobre ella, y con un objeto cortante, posiblemente un hacha, la golpeó insistentemente. Aunque ella opuso resistencia y forcejeó, la mujer nada pudo hacer y cayó al suelo, donde el asesino se ensañó con su víctima de una forma horrible. Tampoco en esta ocasión hubo un móvil aparente. Ni robo, ni violencia, solo sangre. Mucha, mucha sangre. La Guardia Civil comenzó la investigación. El mosca muerta no podía haber cometido ese crimen, pues todavía se encontraba encerrado en la cárcel. Decimos que todavía, porque pocos meses después sería puesto en libertad, exonerado, lógicamente, de toda culpa de los crímenes de la Aljorra. Entonces, ¿quién era el asesino? Esta vez la Guardia Civil sí encontró el verdadero sospechoso. Numerosos testigos señalaban al jefe local de la falange en la escena del crimen. Incluso presentaba una herida en el brazo que no pudo justificar, ni tampoco tenía coartada alguna. Pero a un distinguido miembro del partido dominante, ni siquiera la Guardia Civil podía interpelar. Tal eran las evidencias y las pruebas que fue detenido, acusado de tres asesinatos. Pero pudo más el aparato del régimen, que no podía consentir que alguien tan relevante fuera acusado de tales hechos. Con lo cual fue sacado de los calabozos, trasladado a otro lugar, y lejos de la comarca se produjo su juicio. Para este camisa vieja, fue declarado no culpable, por falta de pruebas, desapareciendo para siempre el personaje, que con un hacha sembró el miedo y el terror en la aljorra. Muchas gracias.